lo que creen al evangelio de Jesucristo y déjame aclararle lo siguiente amo y oro por el pueblo de Dios el pueblo judío y lamento con todo mi corazón lo que hizo el presidente de la república dominicana eso está loco quitarle el apoyo a Israel para apoyar a jamás terrorista, él lo hizo mal y república dominicana ustedes van a cosechar, yo no ustedes, porque ustedes fue que pusieron a ese presidente, ustedes van a cosechar pero gloria a Dios que lo coseche él, él y su gabinete pero que no lo coseche mi país igual al presidente de Guatemala lo hizo mal la biblia dice y escúchenlo bien los presidentes y los gobernantes y los cristianos que buscan chele detrás de los políticos la biblia dice en Génesis bendeciría a los que te bendican maldeciría a los que te maldican y no importa que el mundo se haya modernizado que el mundo haya crecido que el mundo sea diferente Jehová es eterno inmovible y esa palabra no pasa entonces yo le pido a mi Dios que no tome en cuenta eso y que señor Dios que no cosechemos en mi país si usted va a temanteco dígalo que no cosechemos en mi país lo que hizo un presidente yo si fuera dominicano bueno soy dominicano o si fuera a votar yo si fuera a votar si me tocara votar mañana yo no votaría por un hombre que le dé la espalda a Israel yo no quiero maldición para mis hijos y punto y los pastores que siguen ese partido oro por ustedes y oro por el presidente ojalá se arrepientan y devuelvan ese voto para atrás pero pastor si usted apoya a un hombre que le da la espalda a Israel prepárese que usted va a cosechar también la maldición porque bendecirá lo que te bendijeren y maldecirá lo que te maldijeren y lo dejé ahí ya alguien diga aleluya en la historia de mi país mire había un presidente allá malo y bueno y malo se llamaba Trujillo malo pero nunca se atrevió a darle la espalda a Israel cuando Hicri lo estaba matando según la historia llegó un barco allá de judíos y el que recibiera a los judíos Hicri le caía encima y él lo recibió y le digo Hicri ven para que peleemos porque yo lo voy a recibir dice la historia que Hicri miró y vio que la isla era tan pequeña y digo no vale la pena pero fue un presidente que recibió a los judíos en mi país le dio tierra lo puso a trabajar lo bendijo mi país ha bendecido porque ha bendecido a Israel cuando yo fui a Israel en uno de los monumentos que tienen ahí aparece República Dominicana como uno de los países que lo ayudaron cuando Hicri y el diablo lo querían desaparecer para que ahora venga un presidente y diga que no lo va a apoyar Dios tenga piedad del presidente y de todo amén yo oro por el presidente y oro por todo pero bendecide a los que no maldiga a Israel no lo maldiga que el que lo maldice Dios dice que lo maldice dígale a alguien que Dios bendiga a Israel que Dios bendiga a Israel que Dios bendiga a Israel entonces volviendo a mi tema aquí ya para concluir en 40 minutos más que Dios bendiga a Israel que Dios bendiga a Israel que Dios bendiga a Israel